Hola muy buenas y bienvenidos a este vídeo sobre el curso de desarrollo de aplicaciones móviles con NativeScript más angla. Mi nombre es Jonathan Lucas y soy el experto que va a impartir este curso de desarrollo de aplicaciones móviles con la tecnología de NativeScript tanto para aplicaciones móviles de Android como para iOS. Soy desarrollador Full Start con más de cinco años de experiencia tanto en el desarrollo Frontend para desarrollo de aplicaciones web y móviles y en el desarrollo de Backend con la tecnología de Python más específicamente con Django y pues en la parte de Front NativeScript, Angular, Ionic y todo así un poquito de tecnología de Front. También tengo más de unos de tres años de experiencia en el tema de la formación sobre todo pues en la desarrollo de aplicaciones para la parte de Frontend. En este curso los conocimientos previos que necesitamos por supuesto va a ser Angular pues este framework de NativeScript en este curso lo que vamos a hacer va a ser trabajar con el framework de Angular para poder desarrollar nuestras aplicaciones móviles. Por lo tanto al trabajar con Angular necesitaremos también tener ciertos conocimientos pues de TypeScript ya que Angular se basa en él, en ese lenguaje. Conocimiento de HTML, CSS y JavaScript pues al menos tener conocimiento de cómo se desarrolla una aplicación web pues ya que el framework de NativeScript se asemeja mucho a ese tipo, a ese concepto de desarrollo de aplicaciones. Luego programación orientado a objetos simplemente por comentar ya que TypeScript se basa en clases, en programación orientado a objetos y entendáis cuando pues estemos trabajando dentro de nuestro proyecto. Luego también al menos saber y conocer qué es Node y NPM para instalar todos los paquetes necesarios para poder trabajar trabajar simplemente pues conocer nodes y conocer y conocer y saber cómo instalar paquetes con NPM. Y el tema de la programación asíncrona, lo mismo, simplemente aunque sea saber y conocer de qué se trata, qué son los observables, qué pueden ser las promesas en JavaScript, simplemente conocerlo para cuando trabajemos y hagamos peticiones a un servidor de resapi para recuperar información. Como digo, los conocimientos previos también al tratarse de, estamos desarrollando una aplicación móvil para Android y para iOS, al menos saber qué es Android y saber qué es iOS. Yo os he dejado aquí un enlace a lo que es esa guía de inicio de Android y la guía de inicio de iOS simplemente por conocer el lenguaje en Android y saber lo que es una una activity, en iOS también por ejemplo que es un delegate, etcétera, simplemente al menos conocerlos y no está de más. Bien, el tema, el siguiente tema, la parte del contenido, el curso estará dividido en siete secciones, en la cual la primera haremos una introducción del curso, una introducción de todo lo que necesitamos, configuraremos el espacio en el espacio de trabajo, instalaremos todo lo necesario, luego veremos los conceptos básicos de a la hora de programar y de desarrollar con NativeScript, que es NativeScript, conocemos que es el cliente de NativeScript también para instalar nuestros, para crear nuestros proyectos. Luego ya, después de eso, comenzaremos con ese desarrollo de esa interfaz de usuario, veremos todo lo que NativeScript nos ofrece para trabajar y para poder visualizar todo nuestro contenido. seguidamente, añadiremos la parte lógica, en esta parte lo que vamos a hacer más es sobre todo repasar un poco conceptos de Angular para añadirle esa información como puede ser el data binding de Angular, los servicios, eventos, etcétera. Bien. Y luego, la última parte de añadir lógica a nuestra aplicación será la de mostrando información, es decir, ya tenemos toda nuestra lógica, veremos cómo ampliar esos conceptos para mostrar información con la llamada NativeScript UI Pro, que lo que hace es ampliarnos todo lo que nos da a NativeScript para desarrollar nuestras aplicaciones. Y por último, veremos cómo construir nuestra aplicación para poder lanzarla, para poder subirla al Play Store o al App Store, para poder pues luego tenerla en el App Store y en el Play Store. Y por último, simplemente un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en el curso. Bien. Durante el curso vamos a ir viendo una parte, la parte práctica, la veremos con este proyecto de Jihad y la parte, pues veremos toda la parte lógica, toda la parte de que es NativeScript, etcétera. Y en cada una de las secciones terminaremos haciendo pues una pequeña práctica para asentar todos esos conocimientos que vamos a ir adquiriendo. Voy a utilizar este repositorio que está, aquí tenéis el enlace y en el propio repositorio tenéis la forma de cómo se descarga y cómo poder instalarlo, bueno, más que instalarlo, pues descargar el proyecto, instalar los paquetes con npm, etcétera. Lo que vamos a hacer básicamente será una aplicación donde mostrará pues un listado de noticias sacadas de un resapi para poder pues mostrarlas en nuestra aplicación. Y como comento, perdón, esto no es bueno. Y como digo, pues básicamente cada clase práctica tendremos pues una rama diferente para que podáis ir cambiando entre las diferentes ramas y ver pues cómo vamos evolucionando. Yo iré haciendo la práctica poco a poco en cada clase de práctica. Primero diré el enunciado y podéis parar el vídeo, por ejemplo, e intentarlo vosotros y luego ya me pondré yo a resolver la práctica. Los objetivos del curso, es decir, lo que conseguirás con este curso será pues aprender a desarrollar tus propias aplicaciones en Android y en IOS bajo la tecnología de NativeScript. Es decir, con una sola tecnología, con un solo lenguaje, podrás programar para dos lenguajes diferentes. Como digo, conocerás cómo se desarrolla una aplicación en NativeScript. Veremos cómo preparar nuestro proyecto para poder subirlos al Play Store y al Apple Store. Y, por supuesto, ya que vamos a trabajar con Angular, vamos a mejorar nuestras habilidades de Angular. Hasta aquí este vídeo sobre NativeScript y Angular. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede al curso en OpenWebinar.